Como siempre, como todos los días, desde Tropicana 99.3 nos acercamos a nuestro Padre Celestial y encomendamos nuestro día a nuestro Señor. Te decimos hoy gracias por permitirnos hoy ver este nuevo día, tu luz Señor. Gracias por caminar conmigo. No hay que dejar de orar, de clamar porque el Señor siempre nos responde a nuestras súplicas, nuestras oraciones. Por eso todos los días nos acercamos y le contamos lo que pasa en nuestra vida, cuál es nuestra situación, cuál es nuestro problema. Todo esto se lo decimos a nuestro Padre Celestial. Y este es el momento cuando nos encontramos con Él todos los días, cuando despertamos, cuando ponemos los pies sobre la tierra y te decimos Señor, yo quiero que estés hoy conmigo, yo quiero que tú estés hoy a mi lado, que tú me lleves de tu mano por el camino correcto, por el camino del bien. Despiértate y lo primero es, lo primero, lo primero es ser agradecidos con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Feliz martes. Desde aquí, desde Tropicana, la visora más bacana. Muy buenos días.